Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. Estamos invitando a toda la población beneficiaria del programa Colombia Mayor, a las personas mayores que aún no nos han llevado papeles para actualizar sus datos y que no han colocado la huellita para el nuevo cobro, para el nuevo punto de pago que va a ser en Paga Todo, para que el día 10 de junio, a partir de las 8 de la mañana en el hogar de los abuelos, lleven toda la documentación que les hace falta y estén atentos y dispuestos para que les tomen la huella. De no acercarse a este día, que es nuestro último día para ello, vamos a tener inconvenientes porque no van a poder cobrar el próximo giro en los Paga Todo. Entonces, última fecha, 10 de junio, hogar de los abuelos, a partir de las 8 de la mañana con toda la documentación. Recuerden que es la fotocopia de la cédula ampliada al 150%, una fotocopia de un recibo de servicio público y todos los datos, tanto de la persona mayor como del acudiente, allí registrados. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.